Las cuatro y nueve ya. ¿Vos creés en las vidas pasadas? En las vidas pasadas, no. ¿Qué habrás sido vos en las vidas pasadas? Yo hasta puedo con esta, te imaginas que no voy a pensar. ¿Cuántas tuve anteriormente? Bueno, porque vamos a tener ahora a Liliana Holman, que vamos a hablar justamente sobre... Arruiné la nota, yo que te siento... ¿Eh? Vaya, pregúntame de nuevo, te digo... Yo tampoco creo. Hola, Liliana. Hola, ¿cómo estás? Bien, nuevamente, nuevamente. Ah, acá está, mirá, mirá. Voy a decirles que yo creo en las vidas pasadas. En la televisión somos así, somos re falsos. Pero esto es muy auténtico. Pero Liliana, vos sabés que yo no sé nada de las vidas pasadas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegamos a eso? Explícame de cero, justamente con tu libro, El peregrinaje del alma. Liliana Holman, acá lo voy a mostrar. No, hombre, no lo voy a mover porque en el otro blog me retaron que moví las revistas sin parar. Ahí está. La próxima las vamos a mostrar mejor. Sí, 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 sí. Contanos un poco. Bueno... ¿Cómo empezaste a estudiar esto vos? Mira, en realidad yo comencé porque hace más de 30 años practico yoga y con el sendero de Parmahansa Yogananda. Entonces el tema de vidas pasadas y demás lo fui leyendo y lo creí sin ningún problema, aunque tengo una tradición católica y demás. Sí, 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 pero en yoga te llega a pensar en eso. No entiendo. Sí, 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 porque yoga significa unión. Unión, sí. Y en realidad las vidas pasadas lo que nos recuerda es que somos almas habitando este cuerpo. Más allá de lo anecdótico que a veces uno puede decir, bueno, fui Napoleón, fui Cleopatra. Nadie viene al consultorio preguntando eso. Todos vienen con algún dolor. Yo me hice preguntado eso. Fui perro, fui gato. Pero en realidad van al consultorio por curiosidad o a sanar algo que está pasando ahora y que tal vez tenga impacto en vidas pasadas. Tal cual, tal cual. Van a sanar. Van a sanar. Sí, sí, es como cuando nos duele el cuerpo vamos al médico, ¿no? Y cuando nos duele el alma, bueno, a veces vamos a un psicólogo. Psicología significa estudio del alma, ¿no? Y entonces las regresiones lo que te posibilita es ir más allá en el recuerdo e ir buscando causas de situaciones, de síntomas, de dolores o de repeticiones que vos decís, uy, pero ¿y esto una y otra vez? Y entonces, bueno, de repente te ves. Yo en el libro comento justamente mi regresión. Descubrí mi lugar en Italia y estoy muy feliz de estar aquí en este programa porque hace unos días estuve en Asís y, bueno, todo el mundo habla de San Francisco de Asís, pero Santa Clara, ¿no es cierto? No se la conoce mucho, salvo que acá se le da el premio. En Italia, Asís, sí. Santa Clara de Asís, ¿no? Y yo decía, ay, que haya un programa de mujeres. Te juro, estaba rezando eso en la capilla de San Damián. Te escucho, te escucho. Y ayer cuando me llamaron y me dijeron, ¿estás invitada al programa de las rubias? Yo dije, no, impresionante, ¿no? Por lo femenino y que tenemos todos, ¿no? Hombres y mujeres y para conectarnos con la paz, el alma. Y esto que decíamos, ¿no? Como que a veces hay algo muy superficial y las agresiones te llevan a lo íntimo, a lo sagrado. Y la regresión, ay, perdón, uy, las rubias. Digo, ¿el mecanismo para llevarte a la regresión es por medio de la hipnosis? Bueno, yo aprendí con el doctor Brian Weiss. Ah, vos fuiste discípula. Sí, sí. Fuiste discípula de Brian Weiss. De él. Entonces, lo que yo aprendí de él es que el estado en el que se alcanza el recuerdo es a través de una relajación progresiva. Nunca se pierde la conciencia, vos estás absolutamente lúcido y te acordás de todo lo que vos vas evocando en tu memoria. Y no se te olvida. Digamos, a veces uno tiene un sueño y hay sueños que son muy vívidos. ¡Epa! Es que, ¡epa, epa! Esto es como si... Vamos entrando. Vamos entrando. Pregúntale a Santa Clara si estamos haciendo todo bien. Nos están apagando la luz. Nos están apagando la luz. Un corte clásico. Así que, pero bueno, iluminamos con nuestras almas. Vos sabés que yo hice un curso de un día de unas horas con Brian Weiss cuando estuvo en Punta del Este en el Conrad. En el Conrad. Éramos 5.000 personas. No es fácil, pero también uno logra, a mí me impresionó, porque todos logramos trasladarnos. Exacto. Y cada uno, y después nos hizo hacer un ejercicio... De la intuición. No, que tenías que tener. Por ejemplo, yo le di mi collar a una compañera... Sí. ...que no conocías. ¡Llegó el collar! No, yo le di otro objeto, entonces lo tenías que tener fuerte. Y de golpe, cuando yo le conté a mi compañera cómo la visualicé, se puso a llorar. Claro. Porque la visualicé en una situación de ella muy dramática. Que vos no tenías forma de saber. No tenía idea. Exacto. No la conocía. Pero ¿a dónde te transportaste? Y yo, por ejemplo, cuando él te transporta para atrás, yo era, como si te dijera, la mamá de la familia Ingalls, que vivía... Ah, soy muy familiar. Ella sí es. Sí, está bien. Era un clásico. En plena campiña, con un... Y eras rubia. Con cuatro hijas mujeres. Al revés. Con cuatro hijas mujeres. Había mucha nieve afuera y yo tenía un establo. Con todos los animales que tenía que ir a darles de comer. ¿Vos viste todo eso? Yo viví. Y como yo les servía la sopa a mi marido y a las nenas, yo no tengo hijas mujeres. Y después iba al establo y me metía la nieve hasta acá. Fue muy fuerte. Es muy fuerte porque sentís todo, digamos, corporalmente, la temperatura, la sensación. ¿Y no nos tratan a veces de absurdos, de ridículos, o, ah, ¿qué te la voy a creer? No, porque uno, digamos, esta es una experiencia tan íntima que sabés a quién contárselo y a quién no. Y además, no importa el juicio del otro, ¿no? Lo importante es que vos te reconoces y que es sanador. Cuando ella te preguntó si es por hipnosis, yo leí el libro de Brian Wise y él justamente lo que contó con una enfermera de un hospital, seguramente vos sabrás el cuento, contalo, que la hipnotizó a la enfermera que estaba muy mal y que todo el hospital la quería mucho. Claro. La enfermera dentro de su regresión le salió hablando de él. Claro. Antepasado de él, algo muy privado, que él se quedó y ahí él empieza con las regresiones porque era psicólogo. Sí, sí, es psiquiatra. Vos también sos psicóloga. Sí, sí, yo soy psicóloga. Y el tema es que no es así, seguro. Bueno, yo te hago así. Pero es como lo que tenemos internalizado, o sea, lo tomo para que, justamente para decir que no es con un pendulito, sino que es un estado... ¿Cómo se llegan a saber cuál fue mi vida? ¿Vos querés saber quién fue? ¿Vos querés saber? No, pero me gustaría saber cómo es el estado de... Es en un estado de relajación, te vas relajando, pero sin nada extra, solamente con mi voz y te voy guiando en la relajación. Y se va relajando el cuerpo, igual como cuando soñás o cuando estás a dormir, te vas relajando y aparecen imágenes. Y estas imágenes son más profundas del inconsciente. Tocás el nivel supraconsciente. Supraconsciente, claro. Sí, pero te das un método para hacerlo porque... Claro. ...un pendulito que... Sí, 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 y jamás... Claro, también te relajás. También te relajás y volás. ¿Tiene algo que ver las vidas pasadas con las constelaciones familiares? ¿O es algo totalmente diferente? Tiene que ver en el sentido de lo curativo, ¿no es cierto? Pero las constelaciones, digamos, hay otras personas que intervienen, que van en un campo y hacen uno de madre o de padre o de abuelo y demás. Exacto. Acá no, vos tenés la experiencia propia y sin estímulos, ¿no? Por eso a veces, si vienen personas, yo digo, bueno, que no consuman, que tienen que estar, digamos así, limpias, entre comillas, y es tu propia relajación. Pero es increíble, ¿no? Porque, ¿cómo se puede llegar a eso? Yo hago RPG, ¿no? Saben todo lo que es el RPG, que no me acuerdo ahora. Contalo igual, porque... Sí, porque no me acuerdo las siglas. Ah, es recuperación... Corporal, progresiva. Progresiva corporal, ¿no? Y es un sistema que vos tenés que ayudar a la médica y con respiración. Yo nunca lo había hecho, yo voy a la tercera sesión de RPG. Yo, en la última, iba como... ¿Se acuerdan de una escena de la película El gladiador cuando su alma va por arriba de los trigales? Sí, divina. Bueno, yo iba ahí, yo iba ahí. Flotando. Flotando, flotando, flotando. Bueno, tal vez ahí estabas, digamos, hay gente que... Más con energía, parece, ¿no? En una sesión de RPG o en una sesión de acupuntura. Es a partir de la respiración también, ¿no? ¿Qué es eso? Es que puede pasar que alguien que le tenga miedo actualmente al agua, por ejemplo, y tenga aversión de meterse, en su vida pasada haya sido víctima de un naufragio. Exacto, sí, sí, sí. Y eso se cura para el futuro. Y para el presente. Para la vida presente. Una vez vino una paciente que tenía migrañas y miedo a la velocidad y en la regresión se vio que iba en una carreta, se golpeaba la cabeza y la persona que conducía la carreta era un hombre en ese momento, pero ella reconoció en la mirada de ese hombre la mirada de la madre de esta vida, que tenía problemas en las piernas. ¡Guau! También está en tu guía, porque para poder llegar a todas esas conclusiones está en la guía del profesional. Sí, sí, es como voy ayudando. La interpretación, digo, también. Y más allá de la interpretación, porque es como que va surgiendo, digamos. Hay una escucha respetuosa, ¿no es cierto? O hubo una vez también una persona que antes de ir a vidas pasadas... ¿Te puedo contar algo? Sí. Soy como muy práctico. Yo llego a tu consultorio, me relajo en un sillón y me empezás a hablar y yo empecé a contar porque cómo llego a la carreta. No, no, te lleva a un estado... Claro, ¿cómo llego a Santa Clara? Te lleva a un... Cuatro laburas, me siento en el sillón, ¿cómo llego a Santa Clara? ¿Cómo llego a la carreta? Primero... Porque la gente se pregunta también, ¿cómo llego a la carreta? Sí, claro. Filmálo, es el va a filmálo. Primero, primero vamos a un recuerdo de tu infancia. Ah, perfecto. Después vamos a un recuerdo de vientre materno. O sea, vos vas guiando la charla, no vas guiando la... ¿Cómo te vas a hablar del vientre materno? Después de tu primer día de vida y después vamos a vidas pasadas. En vientre materno, por ejemplo, vino una vez una médica cuyo motivo de consulta era que tenía miedo a exhibirse. Y entonces ella en la regresión... ¿Te estaba gorda? No, divina ella. Divina. Divina. Práctica. Pero tenía miedo a mostrarse. Y entonces ella en la regresión, bueno, en vientre materno, siente que está apretada y demás, pero me decía que le dolía la cabeza. Bueno, cuando llega a la casa y le cuenta a su hermana mayor, dice, claro, ¿cómo no ibas a estar apretada si mamá en Cuba te tuvo bozos, la última, tenía cuarenta y pico de años y usaba faja. Usó faja durante todo su embarazo. Entonces ella sentía el aprete y la vergüenza mostrarse. Qué varo. ¿Entendés? Venía desde vientre materno. ¿Y tú llevas varias sesiones? ¿Cómo? ¿Esto te lleva varias sesiones? ¿O depende de la relajación? Depende del motivo de consulta. Del trauma. No, no, pero puede ser que intentes y que no te relajes y que no logres en... Claro. Bueno, en estos diez años de trabajo tengo un 90% de mis pacientes acceden a la regresión de primera vez y hay otras personas que le llevan más tiempo. A Brian le llevó tres meses tener su primera regresión. Entonces es como... ¿Y a vos? No, yo entré... Derecho. ¿Y qué fuiste vos? Ahí estoy, ahí comento. Digamos, justamente a raíz del tema de los sueños una vez cuando tenía 16 años me soñé que estaba en Italia y era bien vívido lo que estaba viendo pero yo no tenía idea de ni de vidas pasadas ni de reencarnación ni karma, nada. Y después sí me vi en mi regresión como una monja italiana y hace tres años cuando estuve en Asís reconocí el lugar. No, y hablas un poco como... Qué creíble. Me vibra. Muy pausada, quiero decir, muy bien. Bueno, comparado con nosotras. Sí, que gritaba con la boca abierta, nos reímos. Y entonces es impresionante cuando reconoces el lugar y cuando estás ahí porque vibras, todo tu cuerpo vibra. Yo sentía, como pude comprender la palabra contemplación de estar en tu propio templo, ¿no? Y yo creo que es eso, es lo que tal vez está como deseando en este... Sí, eso de los déjà vu que a veces uno tiene de haber vivido una situación que... Eso tiene una respuesta fisiológica, ¿eh? Es eso, es eso también, pero es como... Yo sabía que estaba ahí. Y entonces fui a comprar una estatuilla en la iglesia de Santa María de las Rosas y yo estaba muy emocionada, ¿viste? Porque dije, bueno, encontré el lugar y la mujer me dice, ay, ¿qué estás haciendo acá? Estoy terminando mi tercer libro. Y me dice, es de que desde vidas pasadas. Y dije, como yo fui monja italiana y no dije nada más. Me dice, a metros de aquí había un monasterio de monjas. No. Mostrame dónde... Porque era izquierda o derecha y me señaló el lugar donde yo lo había sentido. Entonces, bueno, fue como muy fuerte. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio... El principal beneficio es integrarnos. Porque este tema de que estamos todos locos es porque vamos con la cabeza, arrastramos el cuerpo y al alma la dejamos por fuera. Vos no te digo nada. ¿Sí? Vos no te digo nada. Entonces, saber quiénes somos en realidad nos da una calma. Y nos da un disgusto saber quiénes éramos. Eres malísimo. Eres malísimo. Me acabas de salir de una persona. Mirá si antes era una bruta. Es verdad. Hacerte cargo de otras vidas. Sí. Bueno, pero ahora tenés la oportunidad de hacer algo bueno. Digamos, es como valorar el tiempo presente. ¿No? Es como el regalo y como la oportunidad de no desperdiciar un minuto para hacer el bien sin mirar a quién. ¿Viste? Porque como no sabemos lo que hicimos antes, más vale aclaremos las cuentas. ¿Viste? Pero vos decís que entonces no solamente teniendo un problema X hay que acudir a esto. Esto también te puede dar a vos un bienestar sin tener algún problema. Sí, hay gente que busca muchas respuestas alternativas. Justamente vino una vez también una persona y dice, mira, yo solamente vengo para confirmar mis creencias. Y entonces en la regresión apareció que ella había sido el bebito que la mamá había perdido antes que ella naciera. Entonces, de pronto volvió esa misma familia por amor, por no querer dejarlos tan tristes. ¿Sabés qué? Yo creo que fui reina. No sé, lo siento. Ay, seguro, seguro. Hay muchas reinas. ¿Sabés qué es lo bueno de todo esto? Me encantó esa, ¿eh? Me encantó esa. Brian Wise hace cruceros y necesita gente para hacer justamente vidas pasadas que deben ser maravillosos. Pero te tenemos acá. Vamos a tu consultorio. Sí, el 8 de julio doy un encuentro. ¿En dónde? Contanos todo. No, esperá que esto está tu mar. Bueno, tienen que entrar en la página de La Casa Infinito y ahí está todo. Ah, bueno, La Casa Infinito. Pero justamente se va a llamar La inmortalidad del alma como milagro de la vida. Entonces es esto, ¿no? Como vamos y venimos, ¿no? Multitudinario es esto. Bueno, vamos a ver. Todo esto no responde... Ay, lo que voy a decir es medio loco. Decir. Quiere decir que hay una cantidad de almas en este mundo y no crecen otras almas. Son estas que se van reencarnando en diferentes cuerpos. Es decir, hay muchos cuerpos y un número limitado de almas. Bueno, eso lo comenta Brian. Creo que en el libro Muchos cuerpos, una misma alma. Es el anteúltimo libro de él. Y no siempre venimos del planeta Tierra. Ay, no. Vos serás reina, vaya a saber yo. ¿De qué plan? Yo enfermera, señor. ¿Qué te hubiese gustado ser? Gustado. Pero gustado. Ay, que no laburaba. Que estaba... Y que no te volvían loco con los cuentos y todas las historias. ¿Te divieres tres a Marcela? Marcelo, perdón. ¿Te divierte esto a vos hacerlo? ¿Te divertiría? ¿Mi trabajo? No. Sí, me divierte. Yo no creo tanto como en la vida. Yo creo mucho en la energía, básicamente. Más que en el tema. Yo soy reikista hace 10 años. Ah, mira. Manejo mucho el tema de la energía y me gusta respetar la creencia del otro siempre. No conozco tu actividad, pero la escucho con atención porque por ahí uno tiende a burlarse o a desacreditar lo que uno no conoce. Está bueno. Si eso te sirve, está bueno. Pero él irradia buena energía. Sí. Totalmente. Absolutamente. Y ser reikista. No, no. Es reikista. Y es mago también, ¿no? ¡Ay, sí! Así empezó. No, bueno. Pero eso fue... Ay, quebrada una magia. De ganarte la vida. Cerrar el programa. Y acá, ¿lo puede hacer en otro momento o ahora? Claro, ahora cuando se subió a pedir la clave de Wi-Fi que suba con la galera. Por favor. ¿Tenés conejo también? Es la final de reputada. Bajá y te muestro la varita. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, lo de las vidas pasadas es apasionante. Sí, la verdad también. La verdad que, además, vidas pasadas y coincidencias. Hablando de la coincidencia, yo lo que pensaba mientras que te escuchaba, que a uno en la vida le pasan muchas cosas que coinciden, pero uno está distraído a esas coincidencias. Y hay algo que te hace pensar y decir, che, pero esto me había pasado ya otra vez y yo no me di cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es no estar tan distraídos cuando nos surge desde la primera y se van dando una serie de consejos. Ir atentos por la vida. Ir atentos por la vida. Lo que pasa es que antes estaba perepepe. Pero a medida que vas creciendo, hay algo, ¿viste? Que a mí me pasa que aparece alguien en mi vida que yo quizás hace 20 años no le di pelota, no sé, y vuelve a aparecer en la vida. Es una coincidencia. Hay algo. Por algo es. Por algo es. Por ahí cimbronazos, 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 ¿viste? Que son muy fuertes también. Yo también creo, y para terminar, me parece, ahora en este momento, en este momento de la vida, le estamos dando mucha más importancia a lo que es la salud del alma y de la mente. Claro, claro. Y esto tiene que ver, porque... Es por la edad, ¿eh? No, 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 están viniendo consultas, chicos jóvenes de 18 años, tengo pacientes de 18 años. Juana, mi hija que estuvo aquí hoy, es re espiritual, pero no espiritual religioso, ¿eh? No, 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 la espiritualidad va por otro lado, ¿no? Sí, la mente, el alma, el físico. Tenemos que armonizar. Por eso te decía que el mayor beneficio es la integridad. La medicina integrativa. Claro, no podemos estar siempre tan separados, ¿no? Es cierto, la armonización. Y para estar atentos a las coincidencias, tenés que estar en pureza, en calma. Muchísimas gracias por estar acá, Marcia, el corazón. Vecino, vas a venir muchas veces. Siempre, por supuesto. Rubias, queridas. Brille, voy a repartir. Voy a repartir. Muchísimas gracias. Los dejamos con Fabián Doman en tratamiento, que ya va a venir algún día este programa. Y gracias, gracias, gracias. Gracias, nos vemos mañana. Gracias, mi amor. Estas son las flores que nos regala la producción y Martín Kuehler. Mañana, como siempre, aquí en KZO, a las 2 de la tarde. Chao. Gracias. Gracias.